La Dirección Regional de Educación Cartago, el Departamento de Asesoría Pedagógica, les da la más cordial bienvenida a este webinar educativo denominado Encuentro de Culturas en Costa Rica con Instrumentos del Mundo, así como el estreno mundial de la obra musical Tambo Mundo por el señor Pablo Aguilar Garita. Muchas gracias por su participación y se ha realizado esta actividad con mucho cariño para todos y todas ustedes. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es brindar a los docentes de educación musical un recurso que les permita facilitar el logro de los objetivos de aprendizaje establecidos en los programas de estudio del Ministerio de Educación Pública en los distintos niveles educativos. En esta ocasión nos enfocaremos en proporcionar información sobre la historia de la música durante el periodo colonial costarricense y contaremos con la destacada participación del doctor en historia de nuestro país, el señor Franco Fernández Esquivel. Además, en la segunda parte de esta sesión tendremos el placer y con gran emoción de presentarles una obra musical titulada Tambo Mundo, creada por el compositor costarricense, señor Pablo Aguilar Garita. También la mayoría de los músicos que participaron en la grabación de esta obra, que se incluye en profesores de educación musical de nuestra regional, nos ofrecerán una visión detallada de las características de las características de los instrumentos utilizados en esta pieza musical. Esperamos sinceramente que este material sea de un valor incalculable y un apoyo invaluable en su labor educativa. Para ello, contamos con un elenco valiosísimo y de grandes profesionales, como lo son el señor Carlos Torres Alvarado, jefe del Departamento de Asesoría Pedagógica, el licenciado Roberto Barquero Calderón, asesor regional de educación musical. Además, como lo mencionamos anteriormente, nos acompaña el señor Franco Fernández Esquivel, quien es historiador. Señor Pablo Aguilar Garita, compositor. Por otro lado, en la parte técnica, contamos con el señor Johnny Ramírez Fuentes, asesor regional de educación cívica. Y quien les habla, su servidora Marcela Gamboa Muñoz, asesora regional de capacitación y desarrollo educativo, quien les acompaña como moderadora. Un aspecto muy importante es consignar su asistencia, que quede evidencia su valiosa participación en esta actividad. Para ello, se facilitará un enlace que los llevará a un formulario y completarán así su asistencia. Dicho enlace se compartirá en el chat aproximadamente a la 1 y 30 de la tarde para que estén atentos y atentas. Además, es muy importante conocer sus comentarios sobre esta actividad, qué les ha parecido o qué les está pareciendo. Y los pueden anotar en el mismo chat donde se consignará el enlace de asistencia. Sin más preámbulo, le damos la cordial bienvenida al señor Carlos Torres Alvarado. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias a la Máster Marcela Gamboa, asesora de capacitación y desarrollo. Al Máster Johnny Ramírez, asesor de educación cívica, quienes son parte de nuestro equipo técnico del día de hoy. También quiero agradecer mucho al licenciado Roberto Arquero, nuestro asesor regional de música. Al doctor Franco Fernández Esquivel, nuestro historiador cartaginés y que hoy nos tiene una muy bonita exposición sobre la música en la colonia de Costa Rica. Y por supuesto, a nuestro compositor invitado del día de hoy, a don Pablo Aguilar, quien hace hoy estreno de su obra Tambo Mundo. Realmente también queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento a todos los jefes pedagógicos del país, por el apoyo con sus asesores regionales de música, quienes hoy también se encuentran en este webinario. Queremos agradecer a los profesores de música de todo el país y a los profesores de música de Cartago que hoy están convocados a esta linda reunión en la cual vamos a tener experiencias musicales muy bonitas y que pueden ser de mucho éxito para todos nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dios les bendiga y que este webinario sea para todos nosotros fuente de inspiración para crecer juntos en la educación musical de nuestro país. Muchas gracias, don Carlos, por sus palabras. A continuación, vamos a escuchar al señor Franco Fernández Esquivel. Este invitado de lujo es historiador, escritor de múltiples libros de historia. Nació en 1939 en la provincia de Cartago. Es doctor en historia colonial de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene estudios en derecho de la Universidad de Costa Rica y ha sido nombrado como benefactor de la cultura cartaginesa. En el 2005 nombrado hijo predilecto de Cartago. En el 2004 ganó el premio Joaquín García Monge por su esfuerzo en promover los valores y la cultura costarricense. Por toda esta experiencia, esta trayectoria y mucho más, es que hoy contamos con este invitado de lujo. Bienvenido, don Franco. Muchas gracias. Hoy voy a desarrollar el tema de la música colonial. Que dicho sea de paso, muy difícil es la investigación de la música colonial, ya que la identidad cultural costarricense, en general, y muy especial la tradición musical, al no tener compositores ni libros de música que se conserven de la época colonial, hace que el caso de Costa Rica sea todavía aún más distinto que los principales centros coloniales. Por lo tanto, no tenemos la música cadeletalicia de otras capitales, ni la música profana de las cofradías. Así nace la necesidad social de buscar ese pasado musical, pero tampoco debemos caer en la afirmación de que la música fue inexistente en nuestra colonia. No, todo lo contrario. No, todo lo contrario existió, a pesar de los poquísimos documentos que se encuentran de esa época. En tiempos recientes, ha surgido como necesidad social el reconocimiento del pasado municipal de los pueblos y tratar de crear ese pasado municipal, inclusive se realice con instrumentos históricos. Este fortalecimiento también llega a Costa Rica en busca de rescatar las tradiciones musicales. Pareciera que estaba sobreentendido el órgano. Es el único instrumento sobreentendido en las iglesias. Que dicho sea de paso, en Costa Rica muy pocas iglesias podían tener un órgano. Y las referencias que tenemos de los indígenas tocando sus chirimías y el famoso tambor en las procesiones, fiestas populares, la famosa vihuela. Vihuela es una especie de guitarra barroca que estuvo en Costa Rica en el siglo XVII. Y también, pues con esta vihuela, hay referencias de que en corredores y en fiestas de la alta sociedad, es decir, que la música estaba presente, pero como un elemento funcional, nada más, porque no aparece en las fuentes prístimas coloniales. El primer músico que tenemos documentado se llamaba Gaspar Núñez de Oviedo. Gaspar Núñez de Oviedo fue un músico en 1608, cuando Cartago apenas empezaba a dar sus primeros pasos. Es decir, primeros pasos como ciudad. También encontramos los instrumentos utilizados en esas fuentes documentales. Entonces, hablemos rápidamente cuáles eran los instrumentos que se utilizaban. Primero que todo, y lo más antiguo, la caja de guerra. La caja de guerra que eran tambores redoblantes. Las chirimías, que es el antecesor del oboe moderno. El clarín, trompeta militar. Luego, ya al final de la colonia, el clarinete, que es un periodo más tardío. La vihuela, especie de guitarra barroca. La marimba, que aquí hay que decir algo muy concreto. La marimba, solo una vez aparece en los documentos coloniales. Aparece en los documentos coloniales que aportó la iglesia de Orozzi. Es decir, no era popular. El violín, que ya desde el siglo XVI se utiliza. Y el órgano en poquísimas siglas. Ese es el único teclado que aparece en estos instrumentos musicales. Ahora llegamos al asunto de los estilos musicales. No existen documentos sobre los estilos musicales de la época. Ante eso, tenemos que recurrir, y que es muy semejante, a lo que se daba en el resto del Nuevo Mundo. Es decir, el Nuevo Mundo Occidental durante este periodo. Pero ya desde el siglo XVI, lo que estaba vigente en Europa va a sobreponer a la música aborigen. Es por esto que sí vamos a encontrar cosas como el canto gregoriano y manuales de coros. El problema de coros, cuesta decir que es exactamente lo que entendían ellos por coros. Coros podían ser varios cantantes o coros era también una orquesta. Son mínimos los que se encuentran, ¿verdad? Son mínimos inclusive en las catedrales del Nuevo Mundo. Serán parte, pues, la música, como lo fue la pintura, como lo fue la escultura. Parte de la dominación ideológica. Es por esto que el estilo barroco, con un sentido de universalidad, será el mensaje de esta estructura colonial. Los espacios musicales no son los que nosotros estamos acostumbrados. No existieron conciertos públicos ni salas de conciertos. No podemos encontrar la música en los espacios de la sociabilidad colonial. Predominan solamente y exclusivamente en los espacios religiosos. Tenemos que partir de este axioma para entender la música en la colonia. El poder político y la religión estaban unidos. El poder y la fe estaban unidos a un punto tal que la religión estaba politizada. Y la política estaba sacralizada. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Todo lo que se está impregnado de religión, hasta las fiestas reales, tenía música. Pero no era música popular. Siempre eran manifestaciones civiles y religiosas para darle el apoyo o al rey o al asunto religioso. En el orden social estaba totalmente estructurado de su majestado o por Dios. En este contexto, la música, como las demás artes que pasaban por el mismo problema, tenían una función pedagógica, especialmente para los indígenas. Por eso, en los archivos coloniales en Hispanoamérica, lo que predominan son los villancicos. Lo que predominan son los villancicos, pero es una música totalmente profana y muy escasa. Era la música un vínculo más para transmitir el poder y la submisión. Como un fuerte mensaje de unificación ideológica para la población, inclusive para poder gobernar bien. En la provincia de Costa Rica, con muchísimo menos posibilidades económicas que otros lugares de la colonia, con limitaciones de población, pero también aquí la iglesia fue el lugar primado para que la música estuviera siempre presente. ¿Cuáles eran las celebraciones en que podíamos encontrar la música? Las celebraciones sacras, el Santísimo Sacramento, para la Purísima Concepción, para el Santo Patrono, para el cumpleaños, el nacimiento, el casamiento o la muerte del rey, que era también a la vez asunto religioso. Nuestras parroquias eran periféricas, totalmente periféricas. Si hemos encontrado algunas cosas es o que no vinieron de Nicaragua o que vinieron de Guatemala y en escasas ocasiones de México. A un punto tal se llegó que hasta las campanas tenían un lenguaje, y que creo que todavía lo mantienen algunas iglesias, un lenguaje musical de información. Es decir, se tocaba la campana de una forma cuando se estaba anunciando la muerte de alguien, o para llamar a la misa, o para la festividad, o cosas de esa naturaleza. Es decir, hasta las campanas tenían lenguaje musical de transmisión para los indígenas, especialmente. La ausencia de una catedral en Costa Rica impidió un mayor desarrollo musical. De eso estamos muy de acuerdo. No hay que olvidar que Costa Rica era una vicaría. La vicaría estaba en Cartago, la vicaría del apóstol Santiago, pero dependíamos directamente de la catedral y del obispo de Rivas en Nicaragua. Es por esto que, al investigar, no nos vamos a encontrar ni partituras musicales originales, ni cosas de la época que se conserven. La mayor parte de estos elementos religiosos provenían, repito, de otros centros de mayor importancia coloniales. Sin embargo, voy a hacer referencia rápidamente a algunas alusiones de nuestra vida musical. En 1746, por ejemplo, hay una constancia de la existencia de coros coloniales, fiesta por José Baeza. Esto es el asunto de los coros, repito, no sé si es que son gente que se une para cantar o significa un conjunto musical. En 1787, hay un juicio por robo, pues se metieron a robar en el convento de los franciscanos y entre las cosas que se robaron, viene la referencia que se llevaron un órgano. Por lo tanto, había un órgano en el convento. En 1825, por ejemplo, documentos de la iglesia de Ujarrás que muestran que había una actividad musical importante porque, inclusive, se pagaban ciertos sueldos a los músicos. En 1804, vecinos de Heredia se unen para pagar músicos contratados para tocar en las festividades. Es la primera vez que se encuentra una especie como de planilla de músicos. En 1806, Heredia contrata a José Matías Morales para tocar en todas las misas y funciones. En la segunda mitad del siglo XVIII, hay un inventario del pueblo de Indios de Tres Ríos. Es muy interesante este inventario porque ahí aparecen inventariadas chirimías, dos trompetas, dos tambores, otros instrumentos muy específicos. Yo diría que el mayor inventario lo encontramos en 1785, precisamente en Orozi. Habían tres violines, dos guitarras y huelas, claro, un clarín, un tambor, dos chirimías, por primera vez y única en la colonia que aparece un violón. En 1817 hay documentos de pueblos indígenas con músicas de viento y cuerdas, que es una gran novedad. Cuando se hace el juramento del cabildo de Cot, hay un grupo musical que utiliza estos dos tipos de música, música de viento y música de cuerdas. La mayor cantidad de fuentes de presencia de música en esta colonia, aparte de las iglesias, son las cofradías. La música fue un buen adorno. Primero estaban estas necesidades. Sin embargo, el vino, la cera, la harina para las hostias, el incienso, reparaciones, imágenes, etc., etc., siempre estaban antes que el asunto musical. Veamos algunas referencias que es importante de la música en las cofradías de Cartago. Por ejemplo, en 1641, en la iglesia de San Nicolás de Tolentino, se habla de una trompeta que se utilizaba en la famosa procesión de sangre. Procesión famosísima, donde la gente iba sangrando porque se auto golpeaba o llegaba gente que lo golpeaba a derede. Había un famoso cornetín, ¿verdad?, que iba anunciando esta música y después fue prohibida. En 1760 a 1818, en Nuestra Señora de Juárez, encontramos gastos específicos para la música, que se pagaba, pues, como es lógico, para las festividades de esa iglesia. Entre 1792 y 1826, en la iglesia de San Francisco, hay pagos de músicos. En 1800, en Los Ángeles, hay una compra de flautas. Bueno, hablemos de la música profana. ¿Qué es la famosa llamada las escaramuzas que tanto se nos ha hablado? Primero tenemos que referirnos a la escaramuza tradicional que fue la famosa pelea entre moros y cristianos. Es decir, los moros y los cristianos hacían cada uno una especie de similitud en la Plaza Mayor de Naves y que iban a pelear. En unos estaban los moros, en otros estaban los cristianos. Al final, hay referencias concretas de que se presentaba una comedia alusivas a las celebraciones, como es lógico. Y había después desfiles de agrupaciones musicales. Y aquí interviene un factor por primera vez, los bailes. Hay salas, referencias de salas decoradas, decía, con dos coros, debe entenderse, dos conjuntos, dos coros de música. Dice que colocaban en ambos lados en un salón grande que por lo general era la casa del gobernador. Aquí, pues, se hacían bailes. Después de la independencia, cuando ya empieza fuertemente este tipo de bailes, en 1824, cuando se jura la Asamblea Nacional Constituyente, se habla de pólvora, de luces, de aguardientes, pero se habla de música, se habla de música por primera vez. Considero que las primeras agrupaciones militares, perdón, las primeras agrupaciones coloniales se van a dar entre los militares, porque son los antecedentes de las famosas bandas municipales, que eran bandas militares y que ahora son bandas nacionales. En los carteles militares coloniales se inician como antecedentes las famosas bandas militares, que en un principio eran solamente clarines y pifanos, ¿verdad? Pifanos es una especie de flautín y conjuntos de cajas que eran tambores y que anunciaban pues las cosas absolutamente militares. No podemos hablar de que habían obras musicales, era más que todo toques de ordenanzas, casi imposible realizar un conjunto musical, porque eran instrumentos que no tenían el despliegue armónico. Fueron los toques del famoso poder de las autoridades. ¿Cómo la gente se daba cuenta de estas manifestaciones militares? Bueno, cuando había un delincuente, por ejemplo, ese delincuente, un conjunto de estos militares, se pasaba por toda la ciudad y en cada esquina se hacía un toque para que la gente se diera cuenta de cuál delito había incurrido ese hombre o si era pena de muerte por el merecimiento y para la que... y como un mensaje para que la gente se diera cuenta de que quien incurría a un error de estos iba a ser no solo exhibido, sino que se iba a ejecutar una pena. Claro, estos anuncios se hacían con las cajas de guerra. Entiendes de cajas, tambores, ¿verdad? Y el clanineo. Al final de la colonia ya podemos encontrar residuos y cosas que hacen que pueden estar en pagos los instrumentos y sobre todo en las milicias. Son listados, vean qué interesante, en las milicias va a haber listados de los músicos y los músicos se iban a ocupar lugares diferentes según cómo ellos se iban subiendo o realizándose en el dominio de uno o otro instrumento. Pero también empiezan ya fuertemente los bailes caseros, los famosos bailes caseros profanos, muy mal vistos por las autoridades. Es lógico, se desvinculaban del asunto religioso y más bien las autoridades las empezaron a perseguir porque decían que era una insinuación del sexo y del licor. Este tipo de bailes, llamémosles inferiores, van a estar formados por primera vez por castas, las castas bajas, es decir, mezclas de lo que llamaban sangre, es decir, mestizos, mulatos, negros e inclusive españoles pobres. Este cambio se ha dado a producir cuando las clases bajas aprenden a tocar los instrumentos españoles y se introducen a través de las fiestas, es decir, si había fiestas de un santo, de un pueblo, por ejemplo, también iban a haber bailes profanos en esas fiestas, no en las fiestas, sino en alguna casa o en algún salón, ¿verdad? Y los que realizaban esto, por lo general, eran acusados penalmente y para la clase alta se les denominaba como gente vaga, vagos. Así como con el santo de turno empiezan estas fiestas paralelas de influencia indígena y africana paganas, la inclusión de los indígenas es de ritmos paganos en que las autoridades no pueden entender, ya, pero tendrán y empiezan a tolerar. Por su origen popular y bullicioso, las van a llamar, a llamar, perdón, zarabandas o fandangos o zaraos, ya con la presencia de músicos, claro, todos de origen popular y muy bulliciosos, no tenían nada para su lectura, eran danzas con ritmos rápidos de palmadas y hasta de castañuelas. Muchas acusaciones se dieron por estos famosos escándalos, fueron fuertemente sancionados por causas criminales un principio y sin embargo fueron predominando entre la clase baja y las autoridades las llamaban los molotes de la zarabanda, así, molotes de la zarabanda. las autoridades tanto civiles, militares o los mismos presbíteros inclusive los que patrocinaban la iglesia parroquial levantaron informes y es aquí donde nace referencia de que se bailaba en esa época en estas fiestas profanas el famoso TUM era una danza mexicana eso era lo más popular así nace la música como una síntesis de elementos españoles e indígenas y de afrodescendientes muy importante los afrodescendientes en todos los asuntos del ritmo en el siglo XIX aparece una música española entre la élite entre la cultura popular porque ya estos sectores que estaban subordinados a la sociedad van a tener el impulso definitivamente de los primeros cafetaleros que viajan a Europa a sus hijos a Europa se traen música europea y sin embargo van a convivir con los famosos bailes de la Puebla de los Pardos estos bailes de la Puebla de los Pardos están muy muy referenciadas en los documentos y sobre todo por las causas criminales en las escarcelaciones de los mulatos quienes faltaron a la autoridad con los famosos bailes de la Puebla de los Pardos en las anteriores causas nos hablan de compositores nos hablan de compositores instrumentos formas musicales ahí veremos muy corrientemente el violín la guitarra barroca las palmadas los tambores los atabales que eran una especie como de timbales los panderos son las famosas panderetas y castañuelas al no encontrarse partituras de música de esta danza se supone que estos músicos no leen partituras estos músicos improvisaban tanto sus melodías y ritmos que se transmitían oralmente pero no existía absolutamente nada para su lectura por eso es que se pierden definitivamente y no podemos rastrearlos en los documentos el gobernador Tomás de Acosta por ejemplo en 1800 se quejaba de los excesivos gastos en que incurrían los indígenas y los mulatos en estas fiestas con muy mala calidad de su música decía el gobernador usaba una palabra muy interesante decía que la música desarregladísima que solo induce a excitar los recuerdos a las pasiones y al sexo por lo tanto había que que condenarla nunca fueron efectivas las prohibiciones cada vez se hacía más el pueblo era mayormente esta clase baja y se llegan ya a permitir en 1813 estos zarabos o estas diversiones honestas ya eran de horas muy fuertes entonces lo único que podían intervenir las autoridades era en la limitación de las horas de estos famosos bailes de llamémoslo así que se daban en Costa Rica en esta colonia periférica entonces tenemos que resumir que no tuvimos el desarrollo musical de las grandes capitales coloniales que cuando llegue el auge cafetalero en Costa Rica y la inserción del mercado europeo se hará una transformación total en todas las ramas del arte claro tenemos que incluir a la música se cambia la arquitectura se cambia la pintura y la música los hijos de los grandes cafetaleros van a regresar a Europa con nuevas orientaciones musicales también tenemos que abonar que en Costa Rica sobre todo con el desarrollo del café y con el desarrollo de la minería van a llegar muchos extranjeros que entre ellos venían algunos que eran aficionados o tenían como profesión la música aquí quiero destacar porque tenemos que hacerlo por lo menos para concluir al famoso catalán José de Campabadal Galvez que fue el maestro de capilla de varias iglesias de Cartago y profesor de la música de música del colegio de San Luis Gonzaga Don José de Campabadal fundó la famosa Sociedad Euterpe es una verdadera escuela musical única en su época y que va a tener el aliciente de Juan Fernández Ferraz que fue uno de los Fernández Ferraz que vinieron a administrar desde el primer colegio de Costa Rica dado que también él personalmente da un apoyo al desarrollo musical también hay que abonar a la importancia que le dieron a la música a los padres jesuitas y así aparecen esos primeros grandes compositores de final de siglo Pedro Calderón Navarro Rafael Ángel Trollo tiene una música preciosa Rafael Ángel Trollo Julio Mata Oriamuno tantos músicos y compositores costarricenses que llenarán un ambiente con marchas mazurcas serenatas fantasías y cientos de ritmos que van a caracterizar sobre todo la segunda mitad del siglo XIX para terminar quiero decirles que hay importantes investigaciones de María Clara Vargas y de Pompilio Segura en cuanto a la música colonial y que en la escuela de artes musicales de la Universidad de Costa Rica hay un archivo municipal que cada vez crece más muy bien ordenado y con nuevos documentos pero si carecemos definitivamente de una fuerte producción bibliográfica que no se cuenta en Costa Rica muchas gracias muchas gracias don Franco por su enriquecedora intervención se les recuerda que ya está en el chat el enlace para consignar su asistencia y el que lo tiene a bien anotar sus comentarios acto seguido vamos a contar con la participación del señor Roberto Barquero Calderón asesor de educación musical adelante Roberto muchas gracias doña Marcela por el pase y por el apoyo que siempre nos está brindando a todos muchas gracias a todos y todas quienes en este momento nos acompañan bienvenidos bienvenidas esperamos que este webinar sea esté siendo ya de mucho provecho para todos ustedes es un honor tenerlos acá con nosotros un agradecimiento también muy especial por supuesto que a don Franco doctor en historia colonial de América e investigador es un honor tenerlo también don Franco muchas gracias por aceptar nuestra invitación por supuesto agradecer a don Carlos Torres jefe de asesoría pedagógica que muy amablemente ha apoyado esta iniciativa y más que apoyarla ha hecho todo lo posible para que el día de hoy sea todo una realidad agradecer por supuesto también a don Pablo don Pablo Aguilar por aportarnos este importante material didáctico al presentarnos los instrumentos involucrados en la obra tambo mundo que el día de hoy también vamos a estrenar por acá por supuesto a don Johnny Ramírez asesor de educación cívica que siempre nos está colaborando en la parte técnica en todos los proyectos acá en la dirección regional son muchas las opciones en que podemos aprovechar este material informativo y didáctico que hoy estamos compartiendo en este webinar los programas de estudio por ejemplo del ministerio de educación nos invitan por medio de la apreciación musical a volvernos conscientes de los sonidos de nuestro entorno desde primer grado de la escuela el bienestar que nos brinda la música a volvernos conscientes también de dar a conocer a escuchar a valorar y experimentar la música de nuestras regiones resaltando los compositores nacionales disfrutando de la cultura costarricense y los compositores de cada uno de los lugares donde se ubican los centros educativos por supuesto también desde primaria específicamente en quinto grado desarrollamos estrategias didácticas de la música de épocas pasadas aunque sabemos que existe poca información como nos estaba diciendo don Franco hace un momentito al respecto por medio de este webinar también pretendemos aportar también un granito de arena en este aspecto que también nos puede ser de utilidad en secundaria desde séptimo y octavo el programa de estudio nos pide también tratar aprendizajes relacionados con la música indígena costarricense con la práctica musical costarricense de diferentes épocas y en noveno se enfatiza la práctica musical en Costa Rica a partir de la independencia posteriormente se retoma la música y cultura costarricense todo esto en el marco de la precisión musical pero también este podríamos tratar de diferentes áreas de la educación musical incluyendo el área instrumental en este caso que vamos a aprovechar la obra de don paulo que se utiliza en muchos y otros aspectos en muchos otros aspectos también que todos conocemos que debemos trabajar en el aula diariamente y que a veces también carecemos de material de apoyo es nuestra intención que ese sea el primero de muchos otros webinar donde la intención va a ser aportar en muchos temas que tenemos que tratar en los programas pero que a veces son de difícil documentación y apoyo esperamos lograr el objetivo que todos pasen un rato también de información un rato agradable de aprendizaje muchísimas gracias y adelante Marcelita con el siguiente tema y el siguiente invitado gracias a todos y todas que sigamos disfrutando muchas gracias don Roberto gracias por indicarnos cómo contextualizar todo lo que aquí compartimos con los estudiantes a continuación escucharemos la disertación del señor Pablo Aguilar Garita gracias por su participación don Pablo y adelante algo importante antes de darle las palabras al señor Pablo me gustaría brindar alguna información muy importante sobre él don Pablo Aguilar es un músico cartaginés que empezó a incursionar en la composición muy recientemente prácticamente en tiempos de pandemia proponiéndose una meta de crear solo música original costarricense para diferentes agrupaciones tales como grupos folclóricos bandas de conciertos orquestas sinfónicas grupos experimentales y también para instrumentos solistas entre otros la mayor parte de sus obras han sido estrenadas por la banda de conciertos de Cartago y entre algunas de sus obras podemos mencionar paisajes de Oriamuno legado y fantasía folclórica del bicentenario también algunas obras se han interpretado por solistas como aroma a café remembranzas el cantar de un clarinete sus obras más recientes estrenadas en septiembre del presente año por la banda de conciertos de cartago son la marcha el sueño de las américas y la balada por la paz para el transcurso también de este año se estrenarán cafeto por la banda de conciertos de limón el sonido de mi patria para marimba solista y el legado pasillo para quinteto quinteto experimental así las cosas y ahora sí la bienvenida a don Pablo para escuchar su participación buenas tardes durante la creación de esta obra musical uno de los participantes dijo lo siguiente estamos aportando un pequeño grano de arena a nuestro país de lo mucho que nuestra cultura nos ha dado a nosotros y eso es justamente el motivo por el cual hoy nos reunimos queremos hacer un aporte fresco a nuestra cultura quiero hoy muy respetuosamente brindar un saludo al máster Carlos Luis Torres Alvarado jefe del departamento de asesoría pedagógica y al máster Roberto Barquero Calderón asesor regional de educación musical de Cartago también un saludo especial a los profesores de música de primaria y secundaria de la religión de Cartago y a los asesores de educación musical y docentes de todo el país además a todos los músicos y público en general que nos acompañan en esta tarde mi nombre es Pablo Aguilar músico y compositor cartaginés y hoy dos gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir esta obra musical con todos ustedes antes de hablar un poquito de la obra quiero expresar mi agradecimiento a don Carlos Luis Torres y a don Roberto Barquero por toda la gestión realizada para que esta actividad sea hoy una realidad y además por todo el apoyo brindado a esta obra y a los músicos involucrados he titulado esta obra Tambo Mundo primero porque su ritmo es el tambito considerado ritmo nacional de nuestro país y segundo porque dentro de la obra se incluyen tanto los instrumentos musicales tradicionales de nuestro país como también algunos otros instrumentos de otros países un dato importante es que la obra está interpretada por músicos en su mayoría cartagineses y que fueron elegidos por ser personas que están activas haciendo aportes culturales a la provincia de Cartago tanto desde la música en diversos géneros musicales como folclore cimarronas mariachis música religiosa bandas en general como también que están activos en otras áreas como la educación la poesía la pintura el teatro la economía hay luthieres compositores y mucho más lógicamente este grupo es solamente una pequeña muestra de la gran cantidad de personas que participan en la cultura de nuestra provincia aprovecho hoy públicamente para expresar mi agradecimiento a todos los músicos que participaron en este proyecto y que sacaron de su valioso tiempo para con su talento musical darle vida a esta obra musical bueno creo que hoy haremos historia celebrando el día del encuentro de culturas con instrumentos musicales de otras regiones del mundo interpretando mi obra tambo mundo también instrumental para el grupo folclórico experimental muchas gracias muchas gracias muchas gracias este don pablo pero continuamos con su presentación de los instrumentos musicales de esta obra musical adelante tambo mundo se caracteriza por ser un tampito costarricense que incorpora los instrumentos tradicionales en costa rica pero que además incorpora instrumentos de otros países a continuación vamos a ver una breve explicación de cada uno de los instrumentos utilizados en este tampito y además escucharemos algunos compases en los que cada instrumento interviene en esta obra la darbuca es un instrumento de percusión de origen árabe y usado entre el oriente medio y mediterráneo pertenece al grupo de los tambores de copa la mandolina es un instrumento que tiene cuatro cuerdas dobles es de origen europeo procedente de Asia occidental y el norte de África el yembé es de origen africano es de madera y el parche es de cuero de cabra conocido también como tambor curativo utilizado en todo tipo de ritos nacimientos bodas y funerales el ukelele es un instrumento de cuatro cuerdas empleado como elemento principal en la música de Hawái fue diseñado por inmigrantes portugueses en Hawái y se extendió por la polinesia francesa y la isla de Pascua el cuatro venezolano es un instrumento de cuatro cuerdas utilizado en toda América Latina principalmente en Puerto Rico Cuba República Dominicana y en Venezuela donde forma parte de folclor el bombo leguero es un instrumento de percusión de timbre grave utilizado en el folclor de Argentina y oriundo de la provincia de Santiago del Estero el erhu es un tipo de violín de dos cuerdas utilizado en el folclor de China y funciona como un instrumento solista en grandes orquestas y en otras agrupaciones pequeñas la viguela es un instrumento de cinco cuerdas de origen europeo pero lo que conocemos hoy en día son una evolución creativa de los artesanos mexicanos las maracas llaneras son un instrumento de percusión pequeño son de origen latinoamericano y muy tradicionales en Venezuela están hechas de corteza del fruto de tortuma que es una planta muy común en América Central y además están rellenas de semillas el cuatro puertorriqueño es un instrumento de cinco cuerdas dobles es autóctono de Puerto Rico y es considerado símbolo nacional es muy utilizado tanto en el folclor como en la música popular el charango es un instrumento de cinco cuerdas dobles pertenece a la cordillera de los Andes y es utilizado también en Bolivia Perú Chile Argentina y Ecuador el banjo es un instrumento que tiene cinco cuerdas y puede llegar a tener hasta diez cuerdas es catalogado por excelencia de la música tradicional de Norteamérica y fue desarrollado en Estados Unidos por los músicos negros que explotaron sus posibilidades rítmicas El acordeón es un instrumento musical armónico de viento está conformado por un fuelle un diapasón y dos cajas armónicas de madera es muy popular en España Francia Europa Central Italia Panamá México Colombia y en Argentina está muy vinculado con el folclor El cajón es un instrumento de percusión de origen bervano pero se ha popularizado en todo el mundo en géneros musicales como flamenco jazz música afrolatina y caribeña La marimba es un instrumento hecho de láminas de madera afinadas y tubos resonadores Se utiliza en todo el mundo y no se tiene certeza de su origen que podría ser africano o centroamericano El bionchelo es un instrumento de cuerda frotada tiene cuatro cuerdas y se utiliza con un arco o bien con los dedos es de origen europeo de fabricantes italianos y es muy utilizado en la música jazz música popular y en la música clásica El violín es un instrumento de cuerda frotada tiene cuatro cuerdas y se utiliza con el arco o bien con los dedos al estilo pixicato es también utilizado en orquestas de música clásica y otro género musical La guitarra un instrumento de seis cuerdas de un origen muy antiguo y que se fue desarrollando en España es un instrumento muy utilizado en diferentes géneros musicales El bajo eléctrico es un instrumento de cuerda que puede tener de cuatro a ocho cuerdas o más debe ser conectado a un amplificador para que produzca el sonido fue creado por un estadounidense para tener un instrumento más cómodo para transportar y es utilizado en muchos géneros musicales Este es un instrumento tipo electrónico que tiene teclas como la del piano se le llama sintetizador y puede reproducir gran variedad de sonidos muy parecidos a los sonidos originales en este caso está reproduciendo un sonido de piano La flauta traversa y el flautín o pícolo son instrumentos de viento que pertenecen a la familia de las maderas son provenientes de Alemania y Francia y son muy utilizados en todo el mundo en diversos géneros musicales El clarinete es un instrumento de viento de la familia de las maderas tiene cierto parecido al saxofón en cuanto a lo que es el boquín y la utilización de la caña para producir el sonido El saxofón pertenece a la familia de las maderas en esta ocasión tenemos tres saxofones el saxofón soprano el saxofón alto y el saxofón tenor la trompeta la trompeta pertenece a la familia de los metales la corneta es un instrumento muy parecido a la trompeta pero mucho más pequeño y produce un sonido más suave y sutil El fliscorno o llamado también bugle es muy similar a la trompeta pero tiene un sonido mucho más redondo y suave El trombón de vara es un instrumento de viento de la familia de los metales y se utiliza en varios géneros musicales por su rica y variada sonoridad El guitarrón es un bajo acústico de seis cuerdas que se tocan dobles el que conocemos actualmente es una evolución creativa de los artesanos mexicanos Las congas es un instrumento de percusión que tiene su origen en los tambores africanos Muchas gracias Don Pablo y a todos los profesores que participaron en la descripción en la descripción de los instrumentos y un momento muy esperado para todos nosotros ha llegado que es el estreno mundial de la obra musical Tambo Mundo sin más preámbulo y por tan especial vamos a escuchar tan importante obra musical A continuación le damos el pase a don Carlos para hacer la introducción a este importante estreno Muchas gracias doña Marcela Se acercan instantes importantes dentro del webinario Nosotros vamos a hacer el estreno de la obra Tambo Mundo del compositor cartaginés Pablo Aguilar Garita Yo no quiero omitir en estas palabras el agradecimiento primero a Pablo por el aporte a la cultura cartaginesa y a la cultura del país El agradecimiento a todos esos músicos que sacaron de su tiempo para realizar una grabación de total desinterés económico Nadie ganó nada con esto Quien gana es la cultura Quien gana es Costa Rica cuando hacemos este tipo de esfuerzos para promover las obras que son creadas por nuestros compositores y por estas personas que se interesan cada día cada momento por la cultura de nuestro país Muchísimas gracias y el momento cumbre ha llegado Escucharemos el estreno de la obra Tambo Mundo ¡Gracias! 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 también transmite ese sonido o algún mensaje. La invención de este tipo de obras musicales aporta a la diversidad cultural, enriqueciendo el patrimonio musical, tanto local como en nuestro cartago y global. Al crear nuevas obras, los compositores contribuyen a la narrativa de la historia y a la preservación de la cultura. La música, fuente de entretenimiento y disfrute para las personas en todo el mundo. Las nuevas obras musicales agregan variedad y frescura en el repertorio disponible. Los invitamos a hacer sus comentarios en el chat. También les recordamos consignar su asistencia, el cual está en el chat. Y ya nos están llegando algunos comentarios que queremos compartir con ustedes. No podemos leer todos porque son bastantes, pero vamos a compartirles algunos que nos hacen sentir muy bien por este tipo de actividades. Dice, me parece excelente que nos asesoren y compartan ideas nuevas. Otro por acá, muy importante, el poder tener material didáctico y qué mejor con el talento cartaginés. Felicitan a todos los expositores. Dice, excelente actividad. Debemos de tener estos espacios más seguidos. Aquí haciendo nada más un paréntesis, pues es muy importante recordar que a nivel ministerial, pues está la directriz de no convocatorias a los docentes, ¿verdad? Por el tema del brindar lecciones. Pero estos espacios no pueden, y más aún este con esta presentación mundial, de esta obra musical son muy importantes. Así que, pues, las jefaturas de la dirección regional permiten, aunque sean no tan frecuentes como nos gustaría, pero permiten estas oportunidades de compartir con todos ustedes. Por otro lado, dice, muchas gracias por tomar en cuenta mi obra musical. Sabemos que muchos de los que son parte de esta hermosa obra musical nos están escuchando y les agradecemos y los felicitamos. Muy interesante investigación. Aporta mucho al conocimiento de la historia musical. Dice, siempre es importante conocer un poco de nuestra historia musical. Que si podemos enviar la información a la presentación al correo electrónico, claro que sí, con mucho gusto. Y vamos a ver por acá. Interesante conocer acerca del desarrollo de la música. Y, pues, muy agradecidos por todos sus comentarios, su participación, su atención. Muy enriquecedor, dice el webinario, de gran aporte para nuestra labor docente. Y que complementa el trabajo en el aula. Excelente tema. Para finalizar, quiero agradecer mucho a nuestro equipo técnico. Quiero agradecer mucho a don Roberto, a don Franco, lógicamente a don Pablo y a todos los músicos participantes. Pero además tengo un anuncio para todos ustedes. Un anuncio que es muy importante. Don Pablo nos ha comentado que las partituras de la obra Tambo Mundo van a estar a disposición de todos ustedes. Vean qué excelente noticia. Ustedes van a escribirle a don Pablo a su correo electrónico que es pabloaguilargarita.gmail.com o le van a escribir por medio de su teléfono al 8845 4778 y don Pablo, de forma totalmente desinteresada, va a compartir las partituras para todos aquellos ensambles folclóricos experimentales que quieran hacer música, que quieran poner a sonar tambo mundo en cada uno de sus grupos. Así que, señoras, señores, invitados especiales, muchísimas gracias. También quiero anunciarles que el enlace de este webinario va a ser dispuesto a todos los jefes pedagógicos del país para que lo puedan compartir con sus asesores regionales y ellos con sus profesores de música para que así también puedan ver este interesante webinario del día de hoy. Para todos, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.